Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como sabéis, algunas veces hablo sobre cosas que no son Spiderman pero también tienen que ver con el mundo del cómic y del cine y demás y bueno, desde Youtube me preguntaban sobre si hay equivalentes de Batman en Marvel y sí, hay equivalentes de Batman en Marvel, no es que haya alguien que se ve Bruce Wayne en Marvel pero sí que hay personajes que están inspirados claramente en el Caballero Oscuro, en el Señor de la Noche en Bruce Wayne, en Batman pues vamos a ver cuáles son y a ver qué os parecen, ¿de acuerdo? Vamos a ello El primero de ellos sería Caballero Luna que recientemente hemos visto en su serie de Disney Plus que si bien su origen no tiene nada que ver con el del Caballero Oscuro sí que su aspecto se asemeja bastante tanto en su capa, su traje como en una de las lunas que lanza que recuerdan mucho a los Batalangs El segundo de ellos sería Nighthawk que esto sí que claramente es un equivalente de Batman ya que forma parte del Escuadrón Supremo que bueno, que es la copia que hizo Marvel basándose en la Liga de Justicia quizá lo veamos algún día en el UCM quién sabe El tercero de ellos es el personaje de Black Fox que como podéis ver su traje se parece bastante utiliza una cuerda como utiliza Batman y bueno, pues sí podemos decir que está muy, muy basado en el personaje de Bruce Wayne El cuarto personaje sería Hawk Owl un personaje que apareció en la miniserie de Ultimate Adventures que viene a ser un guiño barra homenaje barra copia de Dark Knight de Frank Miller y bueno, pues ahí está lo que pasó sin pena ni gloria El quinto personaje sería Mortaja cuyo aspecto recuerda bastante al de Batman aunque sus poderes son muy diferentes El sexto personaje cuyo aspecto recuerda bastante y tiene un poco de inspiración bueno, sobre el personaje de Batman es Nighthawk y finalmente el séptimo personaje de Marvel entre comillas a entenderles por qué digo entre comillas que se inspira en Batman es es Dark Cloud este personaje nació de la fusión de los universos de Marvel y DC en la saga de Amalgam y unía pues a Batman con Lobezno y como podéis ver pues bueno tiene las garras de Lobezno medio aspecto de Lobezno medio aspecto de Batman y resulta muy curioso ¿verdad? Pues nada estos son los siete personajes de Marvel que se han inspirado en Batman ¿qué os parece? ¿los conocéis a todos? ¿me he dejado alguno? déjame aquí algún comentario dame un like suscribiros y como siempre saludos a la niñez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!